a decirle esas cosas que tú le decías a ella, porque a ti te gusta ofender a las mujeres, porque tú no ofendes a los hombres, porque tú te consideras mujer, como a ti te han roto de auto, a ti te consideras mujer, ¿entiendes? Un saludo, te encantó, mi gente, una vez más, es Lolo TV Show, trayéndote la noticia, claro que sí, mi gente, salió Anita Tijerita a responderle a Chocolate, sí, Chocolate le dedicó una directa fula, tú sabes cómo se pone Chocolate, y Anita Tijerita, Santiago era ella, que no se queda callada, le respondió a Chocolate, y de qué manera, hey, es fin de semana, es fin de semana, y yo quise descansar, pero esta está, hay que llevársela a ustedes, porque a ustedes es mucho que les encanta, es Lolo TV Show, trayéndote la noticia, quisme, bronca, brete, reacciones a tu tema favorito, todo lo que tenga que ver con la farándula, vamos allá, porque esto, no tienes por qué esperar, like, comparte, y comenta, dale. Hola mis lindos seguidores, por aquí, ¿cómo están? Anita Tijera, por aquí reportándose, a ver Choco, estaba mirando lo que estabas hablando de mí, bueno, tú sabes ya que nosotros vamos en el mismo avión para Cuba, ¿no? La deportación tuya y mía es, normalmente. Ahora te voy a explicar una cosa, no me sorprende de ti, que hayas caído tan bajo, como criticando los que piensas que pueden ser mis defectos, que al final son mis fortalezas, pero te voy a responder bonito, porque si yo te respondo feo, voy a caer más bajo que tú, ¿ok? Entonces, ya tú no sabes lo que vas a hacer, no sabes si vas a ser cantante, porque ya tu música no se oye, no sabes si vas a ser youtuber ahora, porque nadie te sigue, tú lo que eres siempre ha sido un tirapeo, y toda la vida vas a ser un tirapeo, no tuviste los santos cojones de responderle a mi chana, a todos los que te tiraron, te quedaste calladito, como buena mujercita que tú siempre has sido, porque todo el mundo sabemos que tú en el tanque tienes tu nombre, tus apellidos allí, y que cada vez que el macho que está allí y que le da la gana a mandarte a buscar, tú vas, te manda a recoger y ya, y te rompes, pero bueno, ese no es el tema, a ver, mira, mis dientas me encantan, te voy a aclarar, me encantan, me fascinan, no me los quiero ver porque yo no quiero, porque a mí me gusta como yo soy, siento que es mi personaje, siento que es lo que complementa a mi personaje, y no voy a quitarme lo que tú te piensas que se ve mal, para mí se ve bien. En segunda, tú, ahora, lo que me sorprende es que digas que yo no hago dinero, a ti no te importa si yo hago o no hago, mi contenido es de gogó, de las cosas que yo pienso que están bien y que están mal, o sea, ese es mi contenido, a ti no te importa si yo estoy sentada en un camarino maquillándome perdiendo el tiempo, a ti no te importa, no digas que yo no hago dinero, porque a lo mejor yo estoy sentada y me están pagando, ¿viste? Porque a mí TikTok me paga, por si tú no lo sabías, que son cosas que tú no sabes, porque tú siempre eres un c***o, tú solo c***o roto, como tú siempre te lo has pasado en la cárcel, tú sabes, tú no sabes esas cosas, pero bueno, yo te voy a explicar, a mí me pagan por TikTok, me pagan por mis videos, ¿ok? Entonces, como hay horarios, que a veces está malo el baile, o no van tantos clientes, yo espero a que llegue el horario bueno y mientras me pongo a ser mi ticto, pero ese es el que a ti no te importa, porque al final de cuentas tú a mí no me das nada, pero además, nunca te he bailado ni te voy a bailar, no me interesa hacer nada, o sea, tú llegas a un lugar y yo me voy, yo estaba presente el día que te botaron del bar de Santiago de Cuau, porque yo soy santiaguera, yo estaba presente ese día, la clase de pena que a ti te hicieron pasar chocolate, que yo después de eso pensé que tú más nunca ibas a salir a la calle, más nunca pensé que tú ibas a salir a la calle, de verdad, porque la verdad es que a mí me dio tanta vergüenza ajena lo que te hicieron en el bar, porque te empezaste a decir que tú eras chocolate, que tú eras un cantante internacional y te tiraron tres patapas fuera de la seguridad y te sacaron. Entonces, yo prefiero tener mis dientes así que pasar las penas que tú pasas, porque este es mi personal, este es mi contenido, estás tratando de sacarme contenido a mí para que te hagas respuestas a ti, para entonces tú empezar a subir porque tú sabes que el micha te apagó completo. Entonces, si tú no tienes el valor de enfrentarte con los hombres que tanto te han tirado a ti en tiradera, no vengas con una mujer, papi, porque tú conmigo no puedes. También con la cintumbaria te pusiste una amiga a decir la cosa, que es una mujer también, como quiera que sea. Ella tiene su contenido y todo, y todo el mundo respeta el contenido de la cintumbaria, pero tú no tienes que ponerte una directa a decirle esas cosas que tú le decías a ella, porque a ti te gusta ofender a las mujeres, porque tú no ofendes a los hombres, porque tú te consideras mujer, como a ti te han roto, a ti te consideras mujer, ¿entiendes? Tú te consideras una mujer, yo te entiendo, fíjate, yo no estoy en contra, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, que ellos me encargaran de responderte también todo lo que tú quieras, pero cuando tú seas capaz de enfrentarte a un hombre y responder a los hombres que te han tirado, los verdaderos hombres, porque esos son hombres, que te tiran a ti y que te dicen tu verdad en tu cara, entonces tú puedes venir con las mujeres, ¿entiendes? A ti no te importa si hago uno, dos, tres, cuatro pesos, a ti no te importa, porque tú a mí no me das nada, ¿entiendes? Entonces, te sigo diciendo, no hables de mí, que yo no hablo de ti, yo a ti, mira, ni te menciono, porque tú has hecho tantas cosas tan cochinas, y te voy a decir una cosa, a mí no me vas a intimidar con todos esos golpes que tú le has dado a las otras que las has tenido hechas un tambor, a mí tú no me intimidas porque yo tengo mi amiguita a la tijera, tú le puedes dar a cualquier mujer de este mundo, pero a mí, con mi amiguita a la tijera ahí, no, yo no creo, porque yo sí te digo, yo sí te digo, yo te digo bastante, ¿viste? Yo te digo, para que no se te vaya a ocurrir intentar que no, que te voy a dar mi recingo, y no tengo familia, yo no tengo nada, así que no tengo ni debilidad, así que yo, por una que vos vas a hacer, porque la mujer de verdad, que tú le des, lo primero que tienes que hacer es para que tú ofrendas, ese tijeretazo que yo le he metido a la ropa del otro, que no hay que haberse le ha metido una mujer de las que ha atado contigo, a tu ropa, esa ropa rafa fashion que tú compras, esa misma, ¿entiendes? Entonces, cuando tú no seas capaz de refutarme algo a mí, no me critiques, babas, a ti no te importa si yo te doy un chupete, no, este es el chupete que yo siempre he tenido, mira, ¿y qué? Es mío, es mío, los dientes son míos, soy yo la que los tengo, preocúpate tú por tu, por tu, está hecho un mandil así, y yo me preocupo entonces por mis dientes, que créeme que mis dientes tienen menos problemas que el tuyo, y dale que, mira acá, aquí estamos, hoy ya te mandan a llamarte el tanque, ¿oíste? A ver, tú sabes, para que vayas a coger lo tuyo, por tu, por tu perreo, porque al final eso es lo que tú haces, conmigo no te metas, chocolate, conmigo no te metas, que yo no creo, yo no soy tú las pendejas que han estado contigo, no, yo te cojo, te desactivo, y te cago a pencazo, ¿oíste? ¿Conmigo? No, no, conmigo, te falta mucho para eso, ¿viste? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a dar? ¿En serio? Vamos a ver quién le da aquí, porque si tú, si tú te atreves, de verdad, a seguir hablando de mí, yo voy a seguir hablando de ti, pero conmigo no vas a coger contenido de chocolate, porque un verdadero hombre, hombre, no se fresquea con una mujer, ni saca los defectos de las mujeres, porque todas las mujeres son lindas, sean gordas, placas, sirvientes, conientes, todas son lindas, ¿ok? Tú no sabes el placer que a mí me dio en esa época, ver cómo te botaban como un perro, del bar de Santiago de Cuba, no te imaginas, el placer tan lindo que me dio, ¿sabes por qué? Porque la gente baja, como tú, eso es lo que se merece, tú estás hablando con la rata flaca de cloaca, aquí la única rata de cloaca que eres tú, no te das cuenta que no tienes amigos, no te das cuenta que no tienes a nadie, nadie quiere colaborar contigo, todos se te han virado, ¿sabes por qué? Porque eres una persona falsa, hipócrita, que te metes con las mujeres, que no tienes concepto de nada, loco, no hables de mí, no hables de mí, porque tú, tú tienes más defecto que yo, cuando tú vayas a hablar de mí, mira todo lo que tú has hecho, seres, no te metas conmigo, que no te preocupes lo que yo trabajo, si trabajo o no trabajo, a ti no te importa, a ti no te importa, sigue tú en tu mundo, que yo sigo en el mío, al final de cuentas, yo he estado tranquilita, no me he metido contigo, lo que sí dije es que si a mí queda por darme, hay que sentarte al lado de mí, porque usted ha hecho felonías en este país, que es para que usted tuviera hepaticaje en Cuba, mi hermano, usted lo han detenido, usted ya no sabe ya cuántas cosas le van a hacer, ¿viste? pero te van a seguir deteniendo, ¿tú sabes por qué? porque tú eres un culo, tú vas a seguir haciendo cosas malas, porque tú vas a caer por tu propio peso, tú, tú caes por tu propio peso, yo no tengo que tumbarte, fíjate, nadie aquí tiene que tumbarte, lo que tú no has tenido los cojones, es responderle a la gente, que de verdad te tiran, vienes y te metes con una mujer, ¿entiendes? entonces por eso yo digo que tú no eres hombre, que tú eres una breva, las brevas, para traducirlo como si se siente o cuba, las brevas son los hombres que no tienen concepto y se meten con las mujeres, ¿viste? esas son las verdaderas brevas, entonces tú eres una breva, tú eres un culo roto, te vives metiendo con las mujeres, ah, otra cosa, contigo no subo en live, porque yo sé hasta dónde tú eres capaz de llegar, contigo solamente te voy a responder, porque yo no voy a caer en la bajeza tuya, porque tú eres de los bajiticos, de las alcantarillas, tú eres una rara alcantarilla, entonces yo no voy a caer bajo contigo, cuando tú vayas a hablar de mí, la batería en la boca, esta churrosa que tú tienes, para tú hablar de mí, ya tú no te oyes, a ti nadie te sigue, a ti nadie, mira lo que tú has caído, chocolate, un hombre que empezó aquí con el guachineo, y mira lo que tú has caído, a ofender a mujeres, cuando tú tienes madre, cuando tú tienes hermana, tienes sobrita, tienes mujer, a ser, ponte para lo tuyo, deja la borrachera esa, estás cogiendo la borrachera temprano, papi, yo no, yo me estoy chupando un caramelito, yo no tengo ninguna borrachera, pero tengo la capacidad para responderte a ti, y el que venga, ya tú sabes, la próxima que me vuelvas a hacer, te voy a tirar más duro, que todavía tengo cosita por ahí, que me han dicho, que no te he sacado, vaya Mercedes, de saltanqui, que la están esperando de adentro, de croaca,